Mmm, mmm, qué chupito es Somito Vaya, vaya ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! ¡Uh, uh! Vaya, vaya Puro, por favor Puro, por favor ¡Eh! ¡Uh! Conocer, Buenaventura Para que lo bailes Conocer, Buenaventura Para que lo bailes Conocer, Buenaventura 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 No te lo puedo echar a esa canquita Puro sabor ¿Cómo es? ¿Buena? ¡Mmm! ¡Rastro, papá! ¡Mmm! ¡Rastro, papá!